¿Qué es la Biblia de la Región de la Región de la Región? Es una biblioteca que se suma a la red DIVAM de bibliotecas regionales y que tiene por tanto como objetivo que en cada región del país tengamos una biblioteca que pueda hacer dos cosas. Por un lado reunir el patrimonio propio de la región y por otro lado llevar el conocimiento del mundo, de Chile, el conocimiento en general a la región. La biblioteca regional está ubicada en un edificio patrimonial, representativo, un rescate patrimonial frente a la plaza, frente a la ciudadanía, frente a donde se encuentra toda la comunidad. Es un rescate patrimonial de un edificio que tiene un valor en sí mismo. Las bibliotecas regionales tienen que estar en las mejores ubicaciones, tienen que ser como un foco dentro de la ciudad y de alguna forma un espacio abierto, o sea una plaza o una extensión del living de la casa de la población. Y por eso tienen que ser lugares flexibles pero con calidad arquitectónica y por ende cultural. La gestión participativa, ¿qué significa esto? Tomar en cuenta lo que son los intereses de los usuarios y las necesidades de los usuarios. Pero nos interesa que todos participen aquí, nos interesa que aquí estén presentes los otros agentes culturales, los escritores, los centros culturales, las orquestas. Se va a transformar en un espacio de encuentro, en un espacio que va a generar no solo, espero, un mayor amor por los libros, sino que también un espacio de encuentro por distintas actividades culturales. Así es que contenta, contenta porque la ciudad tiene un hermoso regalo a través de la Biblioteca Regional. Esta definición de espacios tan clara, tan marcada y en un lugar tan emblemático de la ciudad me parece ideal e imprescindible para el desarrollo cultural de Antofagasta y de la región. Es una joya la verdad. Este es un edificio de 1929 más o menos, 1930 más o menos que se inaugura. Y hoy día está casi, yo diría, tan espectacular, ¿no es cierto?, como a lo mejor lo soñó el arquitecto, ¿no es cierto?, que lo diseñó. Ahí es donde se ven las dos características. El hall en el primer piso, con todo el ornamento del espacio, toda la grandeza de este hall que era del antiguo correo. Pero, del segundo piso al tercero, es todo este cielo de madera, ¿cierto?, más contemporáneo, que está pensado en una cosa más funcional, de cortar la luz, de controlar y un tema ambiental. Donde las sillas son cómodas, los sillones son cómodos, es un lugar donde me van a tratar bien, es un lugar donde voy a ser escuchado, donde voy a poder participar, es un lugar donde me voy a poder venir a tomar un café. El concepto es la espacialidad, el espacio ciudadano o el espacio comunitario, en que todo esté pensado en los usuarios, más que en los materiales. Yo creo que mi sello va a ser, digamos, en las personas, en atender, que sean muy bien atendidas, ya, que sean muy bien atendidas todas las personas que lleguen a la biblioteca, para que lleguen contentas, que sea un espacio bonito, hermoso, que vengan, que le den ganas de venir a los niños a la biblioteca. Año a año, nosotros tenemos una programación de capacitación, entonces cada uno en su área se va a ir capacitando, por ejemplo, en la sala infantil, en la sala del área de la memoria, además de encuentros. Lo que nosotros siempre decimos, vamos al mall, lo cambiamos porque vamos a la biblioteca, allí vamos a encontrar, como les decía anteriormente, todo lo que es la parte cultural, toda la parte recreativa, todo entretenimiento, educación, cultura. Que lo usen, o sea, que el edificio ojalá se gaste, que usen cada uno de los espacios, las colecciones, y que de alguna forma uno no solamente se alimenta culturalmente a través de los libros, sino a través del mobiliario, de la arquitectura. Invitar a la ciudadanía, ser un espacio inclusivo, generar no solo que personas intelectuales, que grandes estudiosos vengan a la biblioteca, sino que convertirse en un espacio de encuentro, en un espacio de discusión, en un espacio de transmisión del conocimiento. Que todos tengan un espacio acá. La biblioteca es un espacio, hoy en día, cuando es tan difícil encontrar espacios de diálogo, espacios de conversación, de confrontación de nuestras ideas y de discusión, la biblioteca es el espacio más adecuado para eso. No solamente es el almacén del conocimiento y de la información, de la memoria de esta región, sino que desde esta memoria, desde esta historia, desde esta información, podemos construir una conversación, un diálogo, podemos imaginar una mejor ciudad, podemos construir una mejor región, podemos soñar un mejor país. Gracias por ver el video.